Luego de las denuncias hechas por transeúntes y mercaderes de las condiciones que presentan las calles periféricas al mercado de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el gobernador Juan Antigua Javier expresó que está en carpeta el asfaltado de estas calles. La verdad que la Salome Ureña alrededor del mercado se ha convertido en un dolor de cabeza para los moradores, porque es una zona donde se manejan los alimentos, la salud, y hay que hacer algo breve, rápidamente con eso. Nosotros vamos a tratar de hacer lo más posible para buscar una solución al tema de alrededor del mercado. Desde luego hay un programa ya faltado para San Francisco de Macorís. Pero nosotros vamos a tratar de que esa parte sea un asunto prioritario y que se dé un manejo especial a la zona del mercado. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.